¿Cómo estás, Aguas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Nada, estábamos aquí escuchando a González Laya, que dice que por una cuestión humanitaria va a mantener una absoluta discreción. Bueno, han sido tan discretos que se ha acabado enterando todo el mundo. Menudos chapuzas, vaya por delante. Si esto era una operación secreta, de verdad, si alguien busca a un espía, que no contrate a Arantxa González Laya, porque acaba publicado en las portadas de todos los periódicos. Bueno, pero más allá de eso, la discreción. Alejandro, tú que has estado en el hospital, tú que has detectado que no solamente estaba el líder del Frente Polisario, sino también el número dos. No solamente has detectado quiénes estaban, sino que además el plan, porque te lo declara abiertamente este hombre, era no comparecer ante la justicia, donde tienen presentadas denuncias, ahora te voy a pedir que nos expliques además por qué causas, sino que era fugarse, marcharse, aprovechando esa discreción. ¿La discreción era por causa humanitaria, la de González Laya, Alejandro, o era precisamente para dejarle que se volviera sin pasar por la justicia? Bueno, yo creo, ahora mismo nosotros estamos en Logroño, de hecho me encuentro a muy pocos metros del Hospital de San Pedro, que es donde está ingresado Galí. Yo siempre he sostenido que la hospitalización de Galí aquí en La Rioja era una manera encubierta de darle una especie de refugio político por todas las causas judiciales en las que está inmerso. Como bien has contado, nosotros en OK Diario no solo logramos dar con la habitación secreta del hospital, donde el gobierno socialista de La Rioja esconde al líder del Polisario, sino que además descubrimos que su número dos, su mano derecha al frente de esta agrupación política saharaui, llamado Salem Lapsir, le está yendo a visitar y está custodiando la puerta en la que este hombre se encuentra hospitalizado. Y no solo eso, sino que conseguimos hablar con él en la primera y única vez que habla con un medio de comunicación, en este caso con OK Diario, y nos confiesa abiertamente dos cuestiones. Por un lado, sus planes de fuga, que no va a ir a declarar ante el juez Santiago Pedral de la Audiencia Nacional porque consideran que todos los delitos de los que se le está acusando son auténticas mentiras. Estamos hablando, ojo, delitos que van desde violaciones hasta torturas y que, en fin, que este señor ya está completamente recuperado del coronavirus y que poco menos que se pasa el día entero haciendo deporte en la habitación. ¿Tú crees que al final declarará? Él ha dicho que sí. Tiene la declaración citada el 1 de junio. Sí, este martes es cuando va a ir a declarar, o mejor dicho, cuando la audiencia va a ir al hospital. Va a acudir a él. Exacto, va a acudir la audiencia a él a través de una declaración telemática. Ya ha dicho que sí, que va a declarar, que no va a poner impedimento. Ojo, a pesar de que se negó cuando el juez Pedraz le envió a dos policías nacionales para notificarle la citación, se negó a firmar esa citación alegando que tenía que consultar con la embajada de Argelia y con su círculo más próximo. Pero yo, particularmente, lo que pienso es que este hombre, en fin, va a estar de cuerpo presente en el hospital y va a hacer una videoconferencia con la audiencia nacional, pero casi, casi seguro que dirá que se acoge a su derecho a no declarar y ya está. Y, posteriormente, ¿se marchará sin medidas cautelares, sin actuación judicial alguna? Pues tiene toda la pinta, porque el juez Santiago Pedraz no ha estimado oportuno poner ningún tipo, en fin, de medida para evitar su fuga, como, por ejemplo, podría ser retirarle el pasaporte, pero sí que es cierto de que, a raíz de que en OK Diario descubriéramos dónde estaba ubicado, en qué parte exacta del hospital y quiénes eran los acompañantes que, en fin, que estaban con él permanentemente, sí que es cierto que, a día de hoy, y a raíz de ese reportaje de investigación, el hospital está plagado de policías de Paisano, una orden que ha recibido la Jefatura Superior de Policía Nacional de La Rioja directamente desde Madrid, desde el Ministerio del Interior. Por lo tanto, en fin, por un lado, no le quitan el pasaporte porque consideran que no hay riesgo de fuga, pero, por otro lado, plagan el hospital de policía de Paisano. En fin, hay contradicciones que son un tanto extrañas. Y Marruecos mirando permanentemente a esa habitación a ver si sale o no sale. Alejandro, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Nos han metido.